Los libros de Satoshi Kitamura están en la línea de las pábulas de Sopo. Este escritor e ilustrador autodidacta japonés presenta en la fil sus publicaciones para niños con historias divertidas y tan comunes como la de Igor, un pájaro al que le encanta cantar pero que no lo hace muy bien. Es una muy buena herramienta utilizar un pequeño animal, un animalito para caricaturizarnos a nosotros mismos, divertirnos con nosotros mismos y burlarnos en cierta forma de quiénes somos. No divido mucho lo que es un adulto entre un niño y los aspectos que pudieran diferenciarlo. La única diferencia cuando escribes para niños, limitas el rango de vocabulario. Es la única diferencia que veo, pero estoy interesado en escribir para adultos. Es parte de la razón por la cual trabajo tanto con manga o cómics por el hecho de que es para ambos públicos.